Hoy conoceremos el caso de un joven extraordinario que ha aprendido a escuchar sus sueños y los hace realidad. Le presentamos a Vicente, un DJ a quien no lo detiene nada. Este joven recorre las calles de San Salvador a diario con miles de sueños en el bolsillo. A sus 17 años perdió la visión a causa del glaucoma, pero esto no fue un impedimento para esforzarse por aprender a dominar algo que le apasiona desde muy joven. Esperando que usted también la esté pasando muy rico, disfrutando de la buena mezcla. Y lo logró. Ahora pone el ambiente y crea las mezclas como todo un DJ profesional. Un reto bien grande, al principio porque busqué donde me abrieran las puertas para que me dieran la enseñanza, por así decir, de este trabajo muy bonito que para mí es un arte. Tuve prueba y error, por así decir, un montón de veces, pero como bien dice el dicho, el que persevera alcanza al final. Conoce la consola como si fuera la palma de su mano. Vicente, a sus 30 años, cuenta ya con 5 años de experiencia, siendo el alma de las fiestas. Vicente fue el primero que nos pidió esa parte de que si le podíamos enseñar lo que era el arte del DJ, ya que él es bien apasionado y tiene sueño de ser DJ. Entonces nosotros tomamos el reto de decirle, sí, nosotros podemos. Porque como ellos nos miran, tiene que ser más oído todo. Conocer la música, los géneros, los bloques. Y dónde tiene que ser la mezcla, cuándo tiene que ser la mezcla, cuándo bajar la canción. Las personas que te han conocido, ¿qué opinan al respecto? Pues algunos me felicitan, otros me dicen que no lo pueden creer porque me dicen, no, quizás te crean las mezclas y tú llegas y pones la memoria o un CD. Y pues los buenos y malos comentarios, pues de alguna manera siempre son bienvenidos. Cada uno de los colegas que han tenido la oportunidad de trabajar con él, admiran la forma en la que ha superado cada una de las barreras. En lo que yo lo vi, en los eventos que fuimos a ciertos restaurantes y cosas así, sí se desempeña bastante bien, se desenvuelve bastante bien, anima bastante bien. O sea, su trabajo es demasiado bien, la verdad, demasiado bonito. Y es un ejemplo a seguir, la verdad. Le agarró bien rápido lo que es la técnica, mezclaba, él también anima y todo. Y qué quiere decir esto, que la discapacidad no ha sido un impedimento para que él venga y su sueño lo vaya cumpliendo. Vicente planea obtener un equipo propio para dedicar sus días a lo que ama, generar ingresos y demostrar que ningún límite es demasiado grande. Con imágenes de Edwin Linares para Noticias Cuatro Visión, Maciel Méndez.